Música Muy buenas noches, bienvenidos. Es realmente un gusto, como cada miércoles, reencontrarnos aquí por la señal de UNO TV y compartir un programa más de Quiero Saber. Como siempre, agradezco a toda la gente que colabora para que esto pueda ser posible. A los compañeros de trabajo, a los oficiantes, a los televidentes, por supuesto que son los que nos permiten también seguir haciendo lo que nos gusta. Abril es el mes de la persona con autismo. No quiero decir del autista porque ahora han cambiado las cosas y no quiero expresarme mal antes de hablar con la gente que sabe realmente. Fue elegido el 2 de abril como para ese día hacer varias actividades referentes a este tema. Entre ellas, las mamás que están acá nos van a contar. Así que tengo el gusto de recibir a Soledad Ferreira y a María Eugenia Núñez. Las dos son mamás de chicos autistas y también Soledad tiene aparte una preparación. Pero lo que me llamó la atención es que María Eugenia no tiene uno, tiene dos chicos. Y vaya si vale el testimonio de una mamá para saber cómo es y de qué se trata. Y jóvenes las dos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar. Gracias a ti por la invitación, por el interés. Sí. Por nuestra asociación. Yo creo que, ¿sabes qué? Vale la pena difundir, vale la pena informar. Para la no discriminación. Exacto. Para la inclusión. Para la inclusión. Para que sepan que son personas como cualquier otra con un pequeño problema que por ahí a veces ni es tanto como lo hacen sentir. Te voy a preguntar primero a vos, Soledad. ¿Cuál fue tu experiencia? Primero comenzamos con esto en lo personal y después hablamos porque vos también sos este... Asistente personal. Asistente personal. Trabajo con una niña, una señorita, digamos, Emiliana, que tiene 19 años. Ella tiene síndrome de Wett. ¿Qué es la síndrome de Wett? Dentro del autismo es... Severo. Severo. Ajá. O sea que tenés también una experiencia de vida aparte. Sí, a raíz de mi hijo comencé a prepararme yo. ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo es cuando llega un niño? Si llega ya con el trastorno, digamos, no sé si llamarlo trastorno... Es un trastorno. Es un trastorno. O se adquiere. Me decían que las dos tienen experiencias diferentes. En mi caso, por ejemplo, José María fue un niño normal, tuvo un desarrollo normal hasta los dos años. En los dos años él hizo estimulación temprana en un CAIF. Entonces siempre tuvo un seguimiento muy preciso. Estando en el CAIF, una de las maestras me sugirió que le hiciera un estudio auditivo, porque lo primero que se piensan es que tienen problemas de audición. Al nombrarlo, él no responder a su nombre, por ejemplo, le decían José María y él no miraba a ver quién lo llamaba, no sentía interés ante su nombre, por ejemplo. El querer algo, señalarlo, no pedirlo... No habla. No hablaba. O sea, él sí hablaba. Perdió todo el habla, perdió todo lo adquirido que tenía, lo perdió. Fue como comenzar de nuevo. ¿A los dos? A los dos años. José María vuelve a decir mamá con tres años y medio casi. Fue todo un trabajo muy ardo. Pero en ese momento, ¿qué pensaste? A ver, el diagnóstico, ¿fue certero? Porque también me imagino que debe haber... Sí, primero fue una mamá que ingresó hace poco en la asociación, dijo, me encuentro parada en el medio del desierto. Y es así como te sentís con ese diagnóstico. A mí me costó una semana estar en la cama llorando, ¿por qué a mí? ¿por qué a mi hijo? Hasta que secás tus lágrimas, en mi caso, por ejemplo, y decir, bueno, ¿ahora qué? Si no lo ayudo yo, ¿quién lo va a hacer? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer yo como mamá? ¿A dónde lo puedo llevar? Son las primeras interrogantes y ahí empezás a bombardearte de información de qué es el autismo, porque lo primero que decís, ¿qué es? ¿Y qué es? Es un trastorno del desarrollo que afecta sobre todo la parte del lenguaje, el área emocional, el área de comprensión. También tenés eso que puede ir acompañado a otros trastornos. ¿Distintos grados hay? Hay diferentes grados. Hay diferentes grados. Y él, digamos, en su comportamiento diario, ¿él se siente apartado? ¿Se siente... o él vive en su mundo y no le interesa...? Ellos viven en nuestro mundo. Sí, en nuestro mundo. Ellos se hacen... uno piensa que se hacen un mundo aparte, pero están acá. No, ellos están acá, este... cuando ellos... es como la explicación que me dio la doctora Baruz una vez fue... como que vos te fueras a Inglaterra. Te paran ahora ya en el medio de Inglaterra y sentís que la gente habla y vos no entendés lo que dice. Ahí es donde está su dificultad, en la comprensión, en la comprensión, de tratar de entender lo que le están... la información que le llega. Y el vínculo con los demás... El vínculo con los demás. Con las demás personas, con la mamá, por ejemplo, ¿cómo es? ¿También perjudica? No, en mi caso no. Por ejemplo, él es muy apegado a mí. Tenemos un vínculo muy fuerte que a veces... Hasta es demasiado. Hasta demasiado. Y bueno, pero es chiquito todavía. Sí. Primero quiero preguntarle las historias y después vamos a hablar de lo que se puede hacer, de quién los... qué es, a pausa, cómo se juntan. Hay tantas cosas para hablar de esto, ¿no? Supongo que también debe haber mucho por hacer. Sí. A María Eugenia. María Eugenia me asombró cuando me dijo que tiene dos hijos. Tengo dos. Dos con... ¿Tenés más? Tengo cuatro. Tienes cuatro. Pero tengo dos con autismo. ¿Los dos son seguidos o...? No. Uno de once y el otro de cinco. ¿El más chiquito? El más chiquito. ¿Y cómo fue? ¿Te enteraste cuando nacieron, María Eugenia? No, con Sebastián nos dimos cuenta en segundo de escuela, que empezó a ser distinto. ¿Ya con cuántos años se obtiene? ¿Siete? Ocho. Con ocho. Entonces ahí empezamos a ver que estaba algo raro con él. Nos adaptaban los niños, nos incluía. Y ahí empezamos estudios y nos dieron el diagnóstico. Baruso nos tiró la bomba. Ah. Y así. Y ahí empezó a buscar... ¿Es la doctora que en este caso los atiende? Claro, es la neuropediatra que hay aquí en Salto. Es la única que tenemos. El más grande, me estás hablando, el más grande. Bueno, ¿cómo fue a partir...? Y ahí empezó a luchar con él, ver cómo podemos tratarlo, dónde llevarlo, en qué escuela. Él va a la 126 y ahora concurre a la escuela 3. ¿Qué edad tiene? Once. Once. ¿Después nace? Lautaro. Cinco años. ¿Lautaro? Sí, Lautaro no habla y usa pañales con esa edad, porque no se sabe... no sabe pedir. O sea, que es un... vos decís que... o sea, es un grado más severo. Sí. Claro. El de él sí. A veces, porque tienen como un retraso en el habla. Algunos logran llegar a comunicarse, otros no. Nunca logran la comunicación. Él está dando sus primeros pasos. Sí, Lautaro recién empezó a decir mamá y papá. ¿Está con cuánto me dijiste? Cinco años. Cinco años. Es lo único que dice mamá y papá. Y después sí, se hace entender todo lo que quiere. Claro. Por ser. Por señas. Y también va a las dos escuelas, 126 y a la escuela 3. ¿Y en la parte emocional, cómo son ellos de cariño? ¿Son cariñosos? Te compran. Es el amor más puro, porque ellos no saben fingir. No manejan el doble sentido o engañarte con amor para conseguir algo. Algo. No. Es el amor más puro que vos puedas recibir. Es de estos seres especiales que Dios nos regaló. Siempre. Siempre. Yo me acuerdo de haber hablado también con mamás de niños que tienen síndrome de Down y ellas me decían también que son ángeles. Porque realmente ellos no saben mentir, no saben fingir, no saben hacer daño. Al contrario, ¿no? Siempre realmente a veces la sociedad los daña, no sé si por ahí por no estar suficientemente informados de qué se trata. A veces los chicos mismos son bastante crueles, ¿no? En las escuelas. Bueno, hacemos acá la primera pausa y vamos a seguir hablando de este tema que es súper interesante. Yo creo que vale la pena que se difunda y que la gente pueda ayudar también en algo, si se puede, ¿no? Hacemos una pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Viviendas Allers. Desde hace años entregando calidad con el mejor sistema constructivo. Paredes exteriores de ladrillo, amoblamientos de cocina y baño completo. Placares en dormitorio. Trabajos para todo el país. Viviendas Allers. Avenida Manuel Oribe, 3678. Teléfono 473-77-191. www.prefabricadasallers.com.uy 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 Salto recupera el grado inversor. Esto es el resultado de una buena gestión económica, una responsable conducción de los recursos, estar al día con el sueldo de los funcionarios y haber pagado las deudas con los bancos y las financieras. Estamos generando confianza. Intendencia de Salto. Tierra de Inclusión. Buscando un día más lo que soñaste Hoy salgo a caminar para encontrarte Ya no contengo las emociones Que empiezan a llegar como canciones Hoy llevo lo mejor de vos Corrojo un mundo nuevo Hay un lugar donde nos encontramos Y encontramos lo que queremos Salto Shopping, nuestro lugar La piel refleja la salud física y mental Y como tú, merece estar saludable Por eso precisa un cuidado especial Con Dermoliva, vas a vivir tu belleza natural Enriquecidas con aceite de oliva virgen extra Las cremas Dermoliva revitalizan tu piel De forma sana y segura Con su exclusiva fórmula Aporta vitamina E y antioxidantes Que nutren y suavizan tu piel Dejando ese aspecto radiante Que llevas por dentro Disfruta el encuentro con tu belleza Junto a Dermoliva Mi piel ama lo natural Un producto de olivares salteños Y laboratorio Dermagroup OAS Consultorio odontológico Del doctor Marcelo Libonati Atención odontológica integral Ortodoncia Implantes Odontología reparadora En Blandengues 317 Teléfono 473-27676 Horario de atención De lunes a viernes de 8.30 a 12 Y de 15 a 20 horas Yo Llevo a mi suegra A vivir con nosotros Yo Lo dejo mirar fútbol Las veces que quiera Algunos harían cualquier cosa Para ganarse un auto cero kilómetro Otros Son socios de Asisper Si La red y Asisper Vuelven a regalarte Dos Suzuki altos cero kilómetro Y 15 televisores LED Llená tus cupones Y a ganar Renacer Empresa con más de 40 servicios Por una única cuota mensual Sin límite de edad Y solo abona Cuando utiliza el servicio Las 24 horas Los 365 días del año Renacer Doctor Bortagray 73 Teléfono 473-20-336 Los que estamos acostumbrados a hacer eventos Sabemos perfectamente que una buena ambientación Es fundamental Acá en Salto y en el litoral Walter Martínez El Garte Hace las mejores ambientaciones Para tu fiesta ¿Dónde? Acá lo podés conectar En base de pantalla están los teléfonos A los cuales vos podés llamar Para cumpleaños Casamiento Autismo O esa noche especial Para tu fiesta Y para tu buena ambientación Walter Martínez El Garte Las mejores ambientaciones No dejes de llamar Home Residencia de adultos mayores En calle Amorim 267 Y en Julio Delgado número 40 Amplias casas de estilo Con iluminación natural Y climatizadas en todos los ambientes Sistema todo incluido Con atención médica Psicológica Yoga Y enfermería Las 24 horas Consulte por estadías temporales Y permanentes Home Cuidar al otro Una tradición de familia Contacto al 473-21-110 O 473-5181 Esen Porque cocinar Hace bien En Salto Ejecutiva en ventas Carmen Lencina Luis Alberto de Herrera 275 Teléfono 473-33433 O 099-71-6090 Con Club del Este Más beneficios En tu débito automático Descuentos Desde 20% Consulta tu beneficio En Instituto Anglo Colegio Crandon Colegio Inmaculada Concepción Jardín de Ana Y Colegio Sagrada Familia Además Débitos automáticos En instituciones públicas Y privadas Club del Este Brasil 600 Promo válida Por todo el año 2016 Bases y condiciones www.clubdeleste.com A partir de ahora En Super Salto Con tu tarjeta MIRES Podés comprar Lo que quieras Si Electrodomésticos Pazar Juguetería Belleza Químicos Todo para vos Y tu hogar Vení a Super Salto Trae tu tarjeta MIRES Y compra Lo que quieras Super Salto Super Precios Siempre Uruguay 862 A Kiss Boutique Te espera en 8 de octubre 2180 BIS Con variedad de emprendas casuales Carteras Y accesorios Por cualquier consulta Podés llamar al 099 73 4653 Los horarios De lunes a viernes De 10 a 12 Y de 16 A 19 30 En el lugar donde se conjugan Suelo y clima ideales Para obtener los mejores jugos de frutas Nace un aceite de oliva Insuperable Elaborado a partir de las mejores aceitunas Extraídas de nuestra finca Y procesadas inmediatamente después de abandonar el árbol Olivares salteños Aceite de oliva virgen extra Calidad en aceitunas Excelencia en aceite Bueno estamos hablando con estas dos mamás acá Yo supongo que cada una dentro de sí tendrá su propio dolor ¿No? Porque digo Son ángeles Pero a la vez uno los ve Que ellos no se pueden incluir muchas veces O la gente no los incluye a ellos Mejor dicho Y sufren Son seres que sufren ¿No? Este Yo no sé si más que sufren ellos Sufren los padres O los padres Los padres Que vemos La discriminación La falta de interés o de información Eso Y ser solidario ¿No? Con la gente Exactamente Que no es igual Que no es Lo que pasa que Como dice nuestro slogan El autismo no se ve El autismo se vive Porque tú los ves a ellos No tienen nada Es más Si los mirás Capaz De lejos decís Es un niño mal enseñado Que hace berrinches Pero tal vez Está por ejemplo En un supermercado O en el shopping Está con una rabieta Y no la Es su manera de demostrar Que el lugar donde está O lo que No le gusta Sus emociones Las expresan de manera diferente Y a veces La falta de tolerancia De las personas Este Hace Que Que a los papás Son de carácter difícil Digamos ellos Muchas veces Sí Muchas veces Sí ¿Cuál es el tuyo? El más difícil El más grande El más grande Tiene un genicol Distinto Tienes que agarrar y dejarlo Y él sale a isla Y después viene como que nunca Pasó nada Claro Y obviamente Que se les da un tratamiento especial Aparte de los otros chicos ¿No? Sí Se llama la atención Las mamás siempre Viste que vamos por el más débil Exacto Que a veces no es lo correcto Pero Vas dejando de lado a los otros Para atenderlos a ellos Pero Es algo que Lo que pasa es que demandan Muchísimo Muchísimo tiempo Muchísima dedicación Esto no tiene cura O sea A ver ¿Se es autista siempre? El autismo Por ahora No tiene cura ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento Para mejorar su calidad de vida Eso sí ¿Va a ser remedios A medicamentos? Sí, algunos A base de medicación De diferentes tipos De terapia Las terapias La estimulación Temprana Es muy importante Porque Si un papá Tiene la leve sospecha De que su hijo Puede tener alguna conducta Es importante Acudir al médico Porque cuanto más temprano Se realice El diagnóstico Este Mejor va a ser Los resultados Que se tengan Porque es Vos tenés que enseñarle Todos Es empezar de nuevo Desde lo más simple Hasta lo más complejo Porque de bebé no te das cuenta Obvio Hay nuevos estudios Que dicen Que a partir de los seis meses Ya se pueden diagnosticar Bueno, obviamente Que la ciencia va avanzando Exactamente Y quizás dentro de poco Se pueda saber Hasta, viste Que en el útero de la madre No sé Claro Muchas veces se hacen Esos estudios Que antes ni se pensaba Exactamente Y por ahí Que ellos Ya cuando nacen Tengan un tratamiento Y son cuantos años Que se van ganando Supuestamente A medida que pasen los años Más niños con autismo Van a ir naciendo Es lo que te dicen Las estadísticas Por eso, viste Es tan importante Informar Que los papás lean Que los papás Ante conductas Que le parezcan Sospechosas Con el referente Al autismo Que consulten Claro Porque vos Cuando me decís esto Es porque Seguramente hay una estadística Médica, científica Sí ¿Por qué será? Porque lo tuyo Tu nene No es genético Lo de María Eugenia Los estudios genéticos Por ejemplo Que se le hicieron a mi hijo Todos dieron normal Eso fue adquirido Posiblemente Posiblemente O sea Ya nacen predispuestos Tienen que vivir Una situación límite A nivel emocional Para sacar eso afuera Que vos sabés Perfectamente cuál fue Claro A vos te pasó Nosotros no Porque tú no le hicimos Estudios genéticos Porque teníamos que hacerlo Con el más grande Pero es medio Llevarlo a ser Inyectable o algo No, no tolera No, no tolera Lo tenemos que ver Pero son dos casos Que me mataron Cuando me hice la autora También tiene autismo Y dos niños Qué bello Sí, claro Sí, no debe ser fácil No, no es fácil Hay que llevarlo Tenés dos angelitos Escuchame Yo me pregunto a nivel De Aspausa Por ejemplo ¿Cuánto hace Que está creada Aspausa? Yo me acuerdo Casi ya se ha hecho bastante Sí, nosotros hace Ya casi cuatro años Que venimos remando Hace un año y algo Que logramos La personería jurídica Estamos Gracias a la intendencia Casa de Deporte Nos brindó Un espacio En Plaza de Palomar Donde ahí tenemos Un salón Ahí se reúnen Ahí nos reunimos La contención Entre las mamás Debe ser importante Es importante El apoyo Entre los cuatro niños Más o menos Tienes idea En Salto Cuántas mamás Se reúnen No sé Nuestra asociación Somos doce Doce, ¿no? Sí Pocas Doce Doce Pero también De seguro que habrá más chicos Sí Sí, 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 sí Esto es un camino lento A veces cuesta A veces cuesta Dejar A través de Facebook Fue que ella nos encontró Lo que es el autismo ¿Por qué es el autismo? Entonces, ¿cómo que podemos ir guiándonos, ayudándonos con diferentes estrategias De trabajo? Mirá, a mí me funcionó esto Tal vez a ti también O simplemente Hablar Hablar Desahogarte Hablar el mismo idioma Porque hablamos el mismo idioma Claro, porque no es lo mismo hablar con alguien que no lo vive Exactamente Que hablar con alguien que sí lo vive Es el mismo lenguaje Es el mismo lenguaje, sí Vos me decías que estaban Por ejemplo, ¿qué tipo de terapia llevan ellos? ¿El psicólogo? Y algunos tienen terapia de psiquiatra, neuropediatra A ver, ¿salud pública, por ejemplo, les brinda todo lo que necesitan? Creo que sí En tema salud pública y eso, no sabría mucho informarte en esa parte Pero creo que sí Sé que tienen un asistente, perdón, neuropediatra, psiquiatra, psicólogo ¿Tienen fonodióloga? Sí, como necesidad, no tienen ¿No tienen? No No, no, pues yo tengo Que es fundamental Es fundamental Ellos tendrían que pagarlo aparte, por ejemplo Claro, eso lo consiguen por BPS A través de BPS Ah, BPS BPS te brinda otras terapias Por ejemplo, equinoterapia Podés optar por una escuela especial O psicólogo Los míos van a maestrar apoyo Y psicomotricidad el más grande Y el chiquito va fonodiólogo y es psicomotricidad Y los dos van a equinoterapia también Hacemos una pausa y hablamos de lo bueno que es la equinoterapia En tantas cosas, ¿no? Sí Porque hay tantos chicos Chicos también con síndrome de Down Han tenido recuperación excelente Haciendo la equinoterapia El miedo es fascina Claro, por el contacto con el animal El contacto con el caballo Sí, totalmente Hacemos acá la segunda pausa ya Y enseguida regresamos Viviendas Allers Desde hace años Entregando calidad Con el mejor sistema constructivo Paredes exteriores de ladrillo Amoblamientos de cocina Y baño completo Placares en dormitorio Trabajos para todo el país Viviendas Allers Avenida Manuel Oribe 3678 Teléfono 473 77 191 www.prefabricadasallers.com.uy Buscando un día más Lo que soñaste Hoy salgo al caminar Para encontrarte Ya no contengo Las emociones Que empiezan a llegar Como canciones Hoy llevo lo mejor de vos Conozco el mundo nuevo Hay un lugar donde nos encontramos Y encontramos lo que queremos Salto Shopping Nuestro lugar OAS Consultorio Odontológico Del Doctor Marcelo Libonati Atención Odontológica Integral Ortodoncia Implantes Odontología Reparadora En Blandengues 317 Teléfono 473 27676 Horario de atención De lunes a viernes De 8.30 a 12 Y de 15 A 20 horas De 8.30 a 12 Clínica LaserMed En el Sanatorio Panamericano Contacto al 092 318 831 Ab, 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 Ab La piel refleja la salud física y mental Y como tú, merece estar saludable Por eso precisa un cuidado especial Con Dermoliva, vas a vivir tu belleza natural Enriquecidas con aceite de oliva virgen extra Las cremas Dermoliva revitalizan tu piel de forma sana y segura Con su exclusiva fórmula, aporta vitamina E y antioxidantes Que nutren y suavizan tu piel Dejando ese aspecto radiante que llevas por dentro Disfruta el encuentro con tu belleza junto a Dermoliva Mi piel ama lo natural Un producto de Olivares Salteños y Laboratorio Dermagroup ESEN, porque cocinar hace bien En Salto, ejecutiva en ventas Carmen Lencina Luis Alberto de Herrera 275 Teléfono 473-33433 O 099-71-6090 Los que estamos acostumbrados a hacer eventos Sabemos perfectamente que una buena ambientación es fundamental Acá en Salto y en el litoral Walter Martínez El Garte Hace las mejores ambientaciones para tu fiesta ¿Dónde? Acá lo podés conectar En base de pantalla están los teléfonos A los cuales vos podés llamar para cumpleaños, casamiento, autismo O esa noche especial para tu fiesta Y para tu buena ambientación Walter Martínez El Garte Las mejores ambientaciones No dejes de llamar Yo te acompaño a la peluquería Yo me afecto la cabeza Y me hago un penacho Algunos harían cualquier cosa para ganarse un auto cero kilómetro Otros son socios de Asisper Sí, la red y Asisper Vuelven a regalarte dos Suzuki altos cero kilómetro Y 15 televisores LED Llena tus cupones Y a ganar Con Club del Este Más beneficios en tu débito automático Descuentos desde 20% Consulta tu beneficio En Instituto Anglo Colegio Crandon Colegio Inmaculada Concepción Jardín de Ana Y Colegio Sagrada Familia Además, débitos automáticos En instituciones públicas y privadas Club del Este Brasil 600 Promo válida por todo el año 2016 Bases y condiciones www.clubdeleste.com Salto recupera el grado inversor Esto es el resultado De una buena gestión económica Una responsable conducción de los recursos Estar al día con el sueldo de los funcionarios Y haber pagado las deudas con los bancos Y las financieras Estamos generando confianza Intendencia de Salto Tierra de Inclusión En el lugar donde se conjugan Suelo y clima ideales Para obtener los mejores jugos de frutas Nace un aceite de oliva insuperable Elaborado a partir de las mejores aceitunas Extraídas de nuestra finca Y procesadas inmediatamente Después de abandonar el árbol Olivares salteños Aceite de oliva virgen extra Calidad en aceitunas Excelencia en aceite Renacer Empresa con más de 40 servicios Por una única cuota mensual Sin límite de edad Y solo abona Cuando utiliza el servicio Las 24 horas Los 365 días del año Renacer Doctor Bortagrai 73 Teléfono 473 20-336 A partir de ahora en Super Salto Con tu tarjeta MIRES Podés comprar lo que quieras Si, electrodomésticos, pasar, juguetería, belleza, químicos Todo para vos y tu hogar Vení a Super Salto Trae tu tarjeta MIRES Y compra lo que quieras Super Salto Super Precios Siempre Uruguay 862 Home Residencia de adultos mayores En calle Amorim 267 Y en Julio Delgado número 40 Amplias casas de estilo Con iluminación natural Y climatizadas en todos los ambientes Sistema todo incluido Con atención médica Psicológica Yoga Y enfermería Las 24 horas Consulte por estadías temporales Y permanentes Home Cuidar al otro Una tradición de familia Contacto al 473 21-110 O 473 51-801 Continuamos Yo les preguntaba a las chicas acá Si en la educación Por ejemplo Supongo que ellos necesitan Mucho más atención A veces me pasaba a mí que Yo tengo a mi nieto que es hiperactivo O sea, a ver Todos los días billete a la madre Billete a la madre La madre, claro, penitencia Bueno, el chico cambia de colegio Y resulta que es una maravilla Porque no tiene ningún problema A veces son No es atacando a la maestra Pero realmente son las docentes Las que no están preparadas A mí me tocó un caso así Para chicos Que no son iguales a los otros Que tienen otro tipo De manera de ser Y no tienen ningún trastorno A ver Son hiperactivos Nada más Contame A mí me tocó más grande Iba a una escuela de 121 Y era una escuela Que no le tenían como paciencia Hacía yo Y sabían el diagnóstico Que tenía él Y optamos Claro Y él iba dos días a la 126 Y tres días a la 121 Y dijimos No, cambiamos de escuela Y el año pasado Empezó la escuela 3 Ni un problema al niño ¿No? ¿Viste? Lo más bien La adaptación espectacular Las maestras Trataron bien el tema con ellos Él Chocho Y me decía Tengo amigos ¿Y qué te parece? La importancia Entonces no era el problema El niño No, no, no Realmente Entonces es maestra Que no están preparadas Se ven desbordadas Porque hay un común De niños que son parecidos Cuando sale uno Que es diferente Desbordan Los grupos Son muy numerosos Y ellos necesitan Una atención Más personalizada Cosa que no hay Por eso se lucha también Para que tengan Un asistente pedagógico Que los pueda Asistir en clases Ellos por ejemplo Van a la escuela ¿Qué rendimiento tienen? Por ejemplo El mío bien ¿Bien? Sí Él lee, escribe Le gusta mucho La parte informática Ah, mirá Sí, mucho por la computadora Esa parte Me encanta El grande Esos en el espectro Ellos son tan buen Fanáticos de la tecnología Son muy inteligentes Muy inteligentes Muy inteligentes Muy inteligentes Por lo que he leído Son chicos que tienen Inteligencia bastante alta Sobre el común de los niños Sí Capalmío no va al ritmo Como van todos los compañeros De la clase Pero va Y no tiene discriminación Y lo ayudan Los compañeros Eso también es bueno Yo creo que eso va en la predisposición Que tenga el docente también Que eso es muy importante Y sí La predisposición del docente De los mismos papás Que eduquen a sus hijos A la integración A la no discriminación A enseñarles Tu compañero tiene autismo Tenés que ser más tolerante Con él Que capaz con otros compañeros Capaz te puede decir algo Pero no lo va a decir Exacto Con maldad Porque ellos no conocen la maldad Hemos tenido casos En la asociación Tenemos En la cual han tenido Muy buena recepción En las clases El tuyo Mateo también Que contaba Que se había ido a la pizzería Con los compañeros De colegio Y eso es tan importante Para ellos Para ustedes también Un logro Es todo un logro Claro Celebramos todas Cuando a uno Le pasa algo bueno Celebramos todas Y por ejemplo Más allá de la contención Por ejemplo ¿Qué sueño tienen? Porque yo digo Cada asociación Cuando nace Nace con un fin ¿No? Sí Todo cuesta Porque todo es a base de pulmón Pero digo ¿Ustedes qué puertas tocan Para que se pueda dar algo más concreto? Y nosotros ahora Por ejemplo El fin de semana En Mesa de Ministros Se planteó un proyecto Aprovecharon Aprovechamos Está bien En Mesa de Ministros En la cual Estamos En un proyecto conjunto Con Susana Grunin De Quinoterapia Que nos invitó A sumarnos Para brindar Diferentes talleres En la escuela Iram Ah, mirá que bien Sí Y eso abarca Diferentes asociaciones No solamente a la nuestra Ajá Es amplio para todos Donde puedan realizar arte Baile Expresarse Exactamente Un lugar recreativo Que es muy difícil Conseguir para ellos Un lugar recreativo Por la parte edilicia Decís Exacto No hay nadie ¿Dónde? Ah, ustedes me dijeron Que ahora les dieron Este Un lugar Pero Un lugar para reunirse ustedes Claro, sí O sea, ahora Vamos por más Queremos Solicitar Al intendente Vamos a gestionar Una reunión con él ¿Han hablado? ¿Ya la han pedido? No, no, no Porque como estaba Con esto de Mesa de Ministros Y todo eso No hemos tenido la oportunidad Para solicitar Un lugar más amplio Donde Podamos Hacer Diferentes Que vayan los chicos Claro Y realizar diferentes tareas Con ellos ahí Claro Porque hay tantas cosas Que se pueden hacer Actividades Las mismas mamás Estamos ya tan preparadas En todo esto Que nosotras mismas podemos Y que ellos Interactúen también Entre ellos Está buenísimo Ahí donde nosotros Nos reunimos Por ejemplo Que está la plaza Este Es el espacio Donde las mamás Estamos En el área recreativa Tranquilas Y cómodas Porque sabemos Que si sucede algo No es algo A propósito No es algo Por maldad El año pasado Fue Casa de Deporte Nos otorgó Un profesor Este De gimnasia El cual les brindaba A ellos 45 minutos De actividad Recreativa Y también La actividad física La educación física Está buenísimo Para ellos Desarrollarse Tenemos que hacer Una pausa Enseguida regresamos Para contarte Canto Quiero que Sepas Cuanto Me haces Bien Me haces Bien La noche Home Residencia De adultos mayores En calle Amorim 267 Y en Julio Delgado Número 40 Amplias casas De estilo Con iluminación Natural Y climatizadas En todos los ambientes Sistema Todo incluido Con atención médica Psicológica Yoga Y enfermería Las 24 horas Consulte por estadías temporales Y permanentes Home Cuidar al otro Una tradición de familia Contacto Al 473 21 110 O 473 5181 Up, 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 up The sun has changed the colors Up, 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 up Yo, llego a mi suegra a vivir con nosotros. Yo lo dejo mirar fútbol las veces que quiera. Algunos harían cualquier cosa para ganarse un auto cero kilómetro. Otros son socios de Asisper. Sí, la red y Asisper vuelven a regalarte dos Suzuki altos cero kilómetro y quince televisores LED. Llená tus cupones y a ganar. Con Club del Este, más beneficios en tu débito automático. Descuentos desde 20%. Consultá tu beneficio en Instituto Anglo, Colegio Crandon, Colegio Inmaculada Concepción, Jardín de Ana y Colegio Sagrada Familia. Además, débitos automáticos en instituciones públicas y privadas. Club del Este Brasil 600. Promo válida por todo el año 2016. Bases y condiciones www.clubdeleste.com Viviendas Allers. Desde hace años, entregando calidad con el mejor sistema constructivo. Paredes exteriores de ladrillo, amoblamientos de cocina y baño completo. Placares en dormitorio. Trabajos para todo el país. Viviendas Allers. Avenida Manuel Oribe, 3678. Teléfono 473-77-191. www.prefabricadasallers.com.uy www.prefabricadasallers.com Clínica Láser Med. En el Sanatorio Panamericano. Contacto al 092-318-831. Salto recupera el grado inversor. Esto es el resultado de una buena gestión económica, una responsable conducción de los recursos, estar al día con el sueldo de los funcionarios y haber pagado las deudas con los bancos y las financieras. Estamos generando confianza. Intendencia de Salto. Tierra de Inclusión. Buscando un día más, lo que soñaste. Hoy salgo al caminar, para encontrarte. Ya no contengo, las emociones, que empiezan a llegar, como canciones. Hoy llevo lo mejor de vos, conozco un mundo nuevo. Hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos. Salto Shopping, nuestro lugar. La piel refleja la salud física y mental y como tú, merece estar saludable. Por eso precisa un cuidado especial. Con Dermoliva, vas a vivir tu belleza natural. Enriquecidas con aceite de oliva virgen extra, las cremas Dermoliva revitalizan tu piel de forma sana y segura. Con su exclusiva fórmula, aporta vitamina E y antioxidantes que nutren y suavizan tu piel, dejando ese aspecto radiante que llevas por dentro. Disfruta el encuentro con tu belleza junto a Dermoliva. Mi piel ama lo natural. Un producto de Olivares Salteños y Laboratorio Dermagroup. OAS, Consultorio Odontológico del Dr. Marcelo Libonati. Atención Odontológica Integral, Ortodoncia, Implantes, Odontología Reparadora, en Blandengues 317, teléfono 473-27676. Horario de atención, de lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 20 horas. Los que estamos acostumbrados a hacer eventos, sabemos perfectamente que una buena ambientación es fundamental. Acá en Salto y en el litoral, Walter Martínez Elgarte hace las mejores ambientaciones para tu fiesta. ¿Dónde? Acá lo podés conectar. En base de pantalla están los teléfonos, a los cuales vos podés llamar para cumpleaños, casamiento, autismo, o esa noche especial para tu fiesta y para tu buena ambientación. Walter Martínez Elgarte. Las mejores ambientaciones. No dejes de llamar. Renacer. Empresa con más de 40 servicios por una única cuota mensual. Sin límite de edad. Y solo abona cuando utiliza el servicio. Las 24 horas. Los 365 días del año. Renacer. Doctor Bortagrai 73. Teléfono 473-20-336. ESEM. Porque cocinar hace bien. En Salto. Ejecutiva en ventas. Carmen Lencina. Luis Alberto de Herrera 275. Teléfono 473-33433. O 099-71-6090. A partir de ahora en Super Salto con tu tarjeta MIRES podés comprar lo que quieras. Sí, electrodomésticos, pasar, juguetería, belleza, químicos, todo para vos y tu hogar. Vení a Super Salto. Trae tu tarjeta MIRES y compra lo que quieras. Super Salto. Super precios. Siempre. Uruguay 862. En el lugar donde se conjugan suelo y clima ideales para obtener los mejores jugos de frutas, nace un aceite de oliva insuperable. Elaborado a partir de las mejores aceitunas, extraídas de nuestra finca y procesadas inmediatamente después de abandonar el árbol. Olivares Salteños. Aceite de oliva virgen extra. Calidad en aceitunas. Excelencia en aceite. Yo les quiero agradecer muchísimo porque estamos en los últimos minutos del programa a tanto a Soledad como a María Eugenia porque son historias de vida, ¿no? Son historias que uno va conociendo y que está bueno saber y que está bueno conocer cómo es. Los busitos de ellas dicen el autismo no se ve, se vive. Porque antes se decía como es autista, ¿no? No, cómo, no. Está, eso es una mala expresión. Es una mala expresión. Exacto. Se dice persona con autismo. Persona con autismo. Persona con discapacidad. No el discapacitado o el autista. Sí, claro. Por eso quería la aclaración. Bueno, aprovechen los últimos minutos si quieren pasar la dirección donde se los puede contactar. Que otras mamás que puedan ver el programa puedan también llegar a ustedes. Pidan si hay que pedir. Yo qué sé. Por ahí siempre hay una alma caricativa que está mirando, ¿no? Primero que nada agradecerte a ti por el interés de invitarnos a nosotros a tu programa. A la teleaudiencia invitar a todo aquel que se quiera sumar a nuestra asociación es bienvenido. Todo aquel que quiera hacer su aporte. No hay necesidad de que tenga ningún niño con autismo. No, toda persona que tenga ganas... Ganas de ayudar. Ganas de ayudar es bienvenido. Nosotros nos reunimos por lo general los sábados a las 6 de la tarde ahí en Palomar. Ahí donde está la piscina tenemos un salón ahí. Todo aquel que quiera sumarse ya dejamos el teléfono a través de... del teléfono de Aspausa se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook de Aspausa también. No sé, María Eugenia. No, yo también la acompaño en Soledad. Estaría bueno que se junten más madres porque sabemos que hay muchas madres. Claro. Y a veces para conversar o algo también porque todas contamos cómo estamos viviendo, cómo estamos viviendo. Bueno, y por ahí antes que se dé este pedido al intendente que ustedes le van a hacer de una casa o de una... Claro, porque digo, sabemos que hay un montón de lugares de lugares físicos los cuales no son utilizados. Pero por ahí antes que se dé si hay alguna persona que tiene algún lugar que lo quiera ceder o prestar por un tiempo hasta que ustedes consigan también es bienvenido. Todo es bienvenido. Toda persona que quiera realizar su aporte con la asociación es bienvenido porque es como tú decís ¿cuánta gente hay que tiene una casa o un espacio y no lo utiliza? Nosotros sabremos darle muy buena utilidad. Bueno, claro, utilidad. Muchísimas gracias Chiquilina y las felicito por las mamás que son. Bárbaro, muchas gracias. Y también por estar en las pausas que está tratando de ayudar a tanta gente. Muchísimas gracias y las órdenes como siempre. Bueno, muchas gracias. Si necesitan algo aquí estamos. Bárbaro. Bueno, nos despedimos. Dios mediante. Hasta el próximo miércoles. Les deseo que tengan una excelente semana como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!